Hola Cora lindas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a compartir en un formato un poquito diferente sobre uno de los productos top de nuestra marca queridísima Cora Projects. Un producto que se ha vuelto de mis favoritos desde los años que llevo utilizándolo. Ha ido creciendo mi amor por él, por las diferentes cualidades que tiene y se trata de este maravilloso producto llamado Antelina. Quise compartirles sobre la Antelina, derivado de las diversas dudas que a veces en los talleres o las chicas que no han tenido la oportunidad de utilizarlo tienen. Una de las preguntas que me dicen, ¿qué tela es? Bueno, se trata de un textil, por supuesto, cuyas cualidades son muy particulares. Pues uno de sus lados es aterciopelado, que es el lado visible, el lado usable. Y el otro lado es un lado un poquito más liso, el cual queremos que quede adherido o oculto cuando lo vamos a utilizar este producto. Viene empacado de esta manera, lo cual a mí me parece bastante importante comentarlo, porque eso, la manera en la que viene incluso doblado, me facilita mucho el uso. Es una tela que viene en un tamaño de 50 por 70. Y en Cora Projects podemos encontrar 43 colores diferentes que vuelven un producto que sea fácil de combinar entre las tendencias, las texturas de otros materiales. Sobre todo también cuando queremos combinar con diferentes tonalidades, tanto brillantes como apasteladas. Este producto lo podemos encontrar en un montón de esas variables, lo cual a mí me encanta. Lo vuelve un producto que es fácil de combinar en mis proyectos, no solamente de encuadernación. Si ustedes visitan el canal de Cora Projects en YouTube, podrán encontrar un montón de tutoriales, ideas, tips, que nosotras hemos estado generando como contenido y sobre todo de la utilización de este producto. De manera personal, yo opto por utilizarlo y adherirlo con cola de encuadernación. A mí me parece que con ese producto logro resultados bastante profesionales. Me gusta utilizarlo también con una brocha para poder modular la cantidad de cola que utilizo y sobre todo evitar al momento de hacer un repujado, por ejemplo, que el producto pudiera traspasar los pequeños orificios de la tela. No deseamos eso. Entonces, creo que conmigo ha jugado bastante bien el utilizarlo con una brochita y sobre todo colocando una cantidad moderada, pero suficiente, pero no excesiva de pegamento. Creo que es como un poquito mi forma de trabajar. Y bueno, decirles que con este producto no solamente podemos hacer proyectos de encuadernación, podemos hacer cartonaje, podemos hacer un layout un poquito con dimensión. Imaginen un layout con repujado. Podemos crear también productos para la decoración de nuestro hogar y utilizarlo como tal, como una tela para crear alguna figura, alguna decoración. Es un producto que realmente les recomiendo a las chicas que se han estado planteando utilizarlo porque al momento de hacer figuras o forrar formas, creo que es el producto con el cual se facilita muchísimo más la vida hacerlo. A mí me ha venido bastante bien cuando quiero hacer formas redondeadas o a lo mejor un poquito cóncavas. No lo sé, pero lo que a ustedes les ocurra. Pero créanme que es un producto que vale muchísimo la pena tenerlo entre nuestros materiales para forro y para improvisar cualquier manualidad que tengamos. Compártanos si ustedes ya han utilizado la antelina y cómo les gusta trabajarla, con cola o tienen algún otro pegamento de su preferencia. Estaremos felices de leerlas y de que la comunidad se retroalimente de sus comentarios. Les ha hablado su amiga Liz y les deseo que estén teniendo un maravilloso día. Les mando un beso.